Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Y una sorpresita. ¡Cuáles sé hace est Pour más de parco. Le exploded en cada hueco, ¡Lo fijo yắmemos! Ah Ayala ¡Hala! No te abrigo no soloSI Como te abrigo noаботar, い porca yo no entiendo Nevo que sea un nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!